Anticiparse en el campo es vital. En el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu pack de forma fácil y rápida. Anticipa tu pack en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. En el Santander hacemos tu explotación más sostenible y digital. Anticipa tu pack en el Santander y consigue una suscripción. Estamos en cigales y en una bodega, pero en esta ocasión no vamos a hablar de vino, vamos a hablar de setas. Hemos venido a conocer, ahora se lo presentamos a Víctor, que ha logrado un criadero de setas en esta, en su bodega, hasta cuatro variedades de setas y dos de champiñones. Vamos a conocer el proyecto de este joven emprendedor. Víctor es un cigaleño que apenas había salido al campo a por setas media docena de veces. Pero la casualidad quiso que un día estos hongos se cruzaran en su vida. ¿Y de qué manera? Pues empezamos por casualidad, por un regalo, un regalo que me hizo mi pareja. Empezamos con una alpaca de ostra y vimos que aquí en la bodega se daban buenas condiciones y que salía correctamente. Y nos pusimos con ellos. Salieron bastante sabrosas, bastante buenas. Y dijimos, ¿por qué en vez de poner una no ponemos alguna más? Y ya llegó un momento que nos juntamos con bastante cantidad de la misma seta. Y empezamos un poco a movernos, viendo un poco lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y fue como empezamos. La falta de conocimiento sobre este mundo no le frenó. De hecho, comenzó un duro trabajo de pruebas hasta lograr el manejo de varios tipos de hongos. Nada, empezamos prueba y error, prueba y error. Empezar a trabajar con ello y esto, pues mira, si coges con esta ventilación y con esta cantidad de agua, pues va bien. Y si bajas, pues menos cantidad te dan. Y vas un poco prueba y error, y viendo y luego sacando las formas y sacando todas las cosas a base de eso. De prueba y error y echarle tiempo y ganas, muchas ganas. Y desde entonces, en un año y medio, la producción mensual de Víctor está en torno a los 100 kilos de diferentes setas. Empezamos con la seta de ostra, que es la más conocida, la que encuentras en cualquier sitio. Luego ya te empieza a picar un poco el gusanillo de este mundillo, empiezas a ver y empiezas a traer diferentes tipos de alpaca. Empezamos con Sitei, la seta de cardo, seta de chopo, hay diferentes tipos. Y luego con el champiñón, champiñón blanco París y el champiñón portobelo, que el portobelo es la especialidad, por así decirlo, o el que más se demanda. Aunque Víctor reconoce que aquí todavía estamos empezando en cuanto al conocimiento y disfrute de los hongos en comparación con otros países. De hecho, la mayor parte de sus alpacas vienen de tierras orientales. Hemos pasado de la seta de ostra, que para mí es una seta que aporta muy poco sabor, realmente, a trabajar con setas mucho más potencial, mucho más sabrosas. En algunos sitios lleva seta de cardo y hay algunos que les gusta la seta pequeña, como la mano. Y hay otros que les gusta la seta, la que te sale una seta grande y a esas les gusta, porque dicen que es como un filete, porque es muy carnosa y es como un filete, es como que estás cortando un filete. Y de sabor y todo, si la haces bien con un poquito de aceite y tal, quedan fabulosas. Toda la producción de Víctor es en ecológico y surte a todas las tiendas de alimentación que ofrecen este tipo de productos en Valladolid. Nosotros estamos certificados todo en ecológico y hacemos todo en ecológico. Nada de químicos, nada por el estilo. Aquí va todo lo que es, intentamos sacar el ciclo natural de la luz, del sol que tenemos afuera, lo intentamos replicar aquí. Temperatura y humedad, las damos la mejor o la que mejor condición es que sale cada seta, intentamos lograrlas, aportando un poco de agua, igual por riego o por humedad, y luego un poquito de calor, dependiendo de cada seta y depende de cada fase. No es lo mismo estar en una fase de alpaca de reposo, que en una fase de floración. Hay que ir jugando con temperaturas y con rangos para que salga la mejor seta posible. La temporada de setas en el campo está siendo especialmente floja. Los aficionados a su recolección apenas están encontrando hongos en sus paseos y esto, lógicamente, incrementa la demanda de los criaderos. La gente sale al campo, no encuentra, tiene ganas de seta y te acaba pidiendo. Sí que ha influido, sí que ha influido algo. Y las tiendas sí que lo notan, que es que piden más seta. Por ejemplo, ahora que estamos en temporada del cardo, piden más seta de cardo, sí que se nota. El negocio de Víctor se encuentra en continuo crecimiento. Afirma ir poco a poco, pero la realidad es que no puede atender toda la demanda que tiene. Por todo ello, lentamente, va ampliando los espacios acondicionados de esta antigua bodega que cuenta con una gran superficie y muchas posibilidades. Pues esto es una bodega del siglo XVI-XVII. Antes se producía vino en esta bodega. Esta bodega se tiene una capacidad para 356 mililitros de vino y nosotros hemos adaptado los antiguos tinos de hormigón donde se metía el vino para cultivar la seta. ¿Qué logramos con esto? De la manera de esto, no sacamos la humedad fuera de la bodega que nos la puede dañar. La tenemos aquí adentro y la tenemos toda acotada. Manejamos mucho mejor temperaturas y todo. Eso es una de las curiosidades. Otra de las curiosidades es que seguimos conservando la viga del agar y seguimos teniendo todo con ello. Está como si fuera de antiguamente. Y está toda la prensa con su piedra, con su sillo y con su todo. Una demostración más de que nuestro medio rural sabe adaptarse y reconvertirse para ofrecer posibilidades a sus moradores. ¡Gracias! ¡Gracias! La recuperación económica orquestada desde la Unión Europea para sus países miembros pasa sin duda por la sostenibilidad. De hecho, el 30% del presupuesto destinado al programa de reconstrucción económica Next Generation está directamente comprometido con proyectos de transformación medioambiental. Lo que parece un reto para muchos ya es una realidad en el Grupo Matarromera que hace años decidió apostar por un crecimiento basado en el cuidado del medioambiente y el desarrollo sostenible. Hoy lo conocemos de la mano del Banco Santander. La creación de fuentes de energía renovable, en la que hay aquí tres módulos de energía solar, una en modo huerto, otra en modo marquesina y otra en modo tejado. Y también la caldera de biomasa. Instalamos la primera caldera de biomasa en una bodega en el mundo para utilizar los residuos tanto de la viña, sobre todo los salmientos, como de la bodega, o sea, restos de cartón o de madera o de barricas. De tal forma que producimos más energía que la que consumimos y de forma que reciclamos todos los productos de la vida. La energía solar fotovoltaica es protagonista en las bodegas de Matarromera con diferentes tipos de placas que han logrado no solo el autoconsumo, sino producir más de lo que necesitan. Aquí hemos instalado la primera planta de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. Entonces, en ese sentido hemos ido avanzando y ya lo que es la destilería y la espadaña la hemos cubierto con otro sistema, que es el sistema coplanar, adaptándose al tejado. Y en los últimos tiempos hemos encontrado también la existencia de paneles bifaciales, de tal forma que son capaces de captar la energía del sol y de la luz de forma directa y también de forma indirecta a través de la reflexión del suelo, con lo cual incrementa entre un 30 y un 45% la captación de la energía. Y todo ello cuidando la estética, muy importante también para lograr que el enoturismo pueda disfrutar de los paisajes de sus viñedos, de los sabores y sensaciones de sus vinos y de unas instalaciones acogedoras y sostenibles. En definitiva, un modelo que sirve de ejemplo para muchos. Es que sea estético y que sea muy agradable para el enoturismo, para que la gente pueda recibirlo. Y esto es una faceta también muy importante, porque venimos haciendo enseñanza, formación e información a todo el público que nos visita, a los miles de personas que nos visitan y que encuentran este tema sumamente interesante para hacerlo. Y además también, en estos momentos en que los costes de la energía son altos, pues es un factor muy interesante que nos está ayudando a aguantar mucho mejor las condiciones y pues tener una economía, digamos, una cadena de valor más equilibrada y mejor. Bodega Matarromera fue la primera empresa española con certificación AENOR que mide su huella de carbono, es decir, la repercusión medioambiental que tiene la elaboración de sus vinos. Carlos, ¿cómo crees que estos fondos New Generation de la Unión Europea, que parece que ya llegan, nos van a llevar a un modelo más verde, más eficiente, más digital? Bueno, yo diría que van a ir en un momento absolutamente necesario e importante, porque veníamos necesitados de ello. Entonces, que llegue nos va a ayudar a todos a dar ese salto en los aspectos que promocionan. Y los aspectos de sostenibilidad son muy amplios, desde las energías hasta los cuidados del suelo, que tiene que ver no solo en los Next Generation, sino en el resto de ayudas también, europeas, la PAC, todo esto. Por tanto, es muy importante ser consciente y aprovecharlo, porque por ahí va el futuro inmediato. Y yo estoy convencido de que van a llegar, costará todavía un poquito, porque poner en marcha administrativamente las cosas lleva tiempo y organizarlas, pero nosotros, los empresarios, nuestra misión es estar preparados y estar listos para, en cuanto lleguen, poderlos aprovechar y poder darnos la mejor utilidad. Cuanto mejor se planifiquen las cosas y cuanto mejor se prevean, pues yo creo que lo haremos mejor. Por ello, el Banco Santander, en este sentido, tiene una prioridad clara de que estos fondos lleguen a todos y que sean optimizados por todos, pequeños, grandes, autónomos. De esta manera, hemos firmado un acuerdo, como creo que ya conoces, con KPMP, para tener una plataforma en la cual vosotros podéis, de alguna manera, o cada uno de vosotros con vuestros perfiles, tener un conocimiento en detalle de cuáles son esas ayudas que, de alguna manera, se adaptan más a vuestros perfiles. Y, si así, el Banco es proactivo en ayudaros a que realmente identifiquéis estas necesidades. Pues estupendo y bienvenido. Yo creo que una idea estupenda. El Banco Santander siempre está también en el punto necesario y seguro que va a ser muy útil para todos y para nosotros también. Y facilitará el llegar a los tipos de ayudas, porque a veces no es fácil. Hay una maraña, depende si es nacional, si es regional. Y todo esto, pues, no queda duda que se va a facilitar a todas las empresas, sobre todo a las pequeñas y a las medianas, el que podamos acceder o, por lo menos, concurrir a esos fondos. Ese es nuestro objetivo. Enhorabuena. Y juntos lo conseguiremos. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. El próximo 28 de noviembre se celebrarán elecciones a los consejos reguladores de las denominaciones de origen de vino. El buen funcionamiento de estas denominaciones es fundamental para el futuro, tanto de bodegas como de viticultores, que deben estar representados de forma paritaria en estos consejos. Cada zona, como es lógico, vive su propia realidad. Así, la denominación de origen Cigales debe seguir gestionando el crecimiento progresivo y su apuesta por la calidad. En Cigales somos una denominación muy pequeña. Somos una denominación de 8 millones de kilos, de 4 millones de contras. Entonces, no podemos aspirar a vender muchísimo, pero sí a vender mejor. Y es el trabajo que tenemos que hacer en el consejo y para eso tenemos que estar representados unos y otros y trabajar todos juntos. Cigales es una zona muy clásica de vinos y es verdad que en los últimos años se les ha dado un paso de calidad. Los vinos de Cigales son muy reconocidos, son conocidísimos los rosados, también los tintos, los tintos de guarda. También hay blancos, espumosos. Es una zona que poco a poco vamos caminando y vamos haciendo las cosas bien. Y lo que hay que hacer es seguir en esa línea y olvidarnos de los tiempos malos que les ha habido en los que nada valía. Nos presentamos a las elecciones, al consejo regulador, pues para conseguir que la representación de los viticultores sea fuerte y tener detrás de nosotros una asociación que nos respalde en todo momento como es Asaja. Por eso lo hacemos, para que la zona siga prosperando, para que sigamos manteniendo un equilibrio entre bodegas y viticultores y que el trabajo del consejo que se pueda seguir haciendo con estabilidad y normalidad. Bueno, aquí en Cigales, que los censos son pequeños, son cortos, la campaña la hacemos desde Asaja, se va a hacer una charla el próximo viernes relacionando con la PAC y luego se hace mucho con el boca a boca, con las llamadas telefónicas de unos a otros, pidiéndonos el voto y hablando de los temas. Es una cosa que, bueno, somos un censo pequeño y es fácil hacerlo. En el caso de la denominación de origen Rueda, la realidad pinta muy distinta y vive uno de los momentos más complicados de su historia. Tenemos una problemática de los últimos años, una problemática y por eso precisamente Asaja se presenta a estas elecciones y como bien dice su eslogan, la necesidad del cambio, la necesidad del cambio. Bien, es cierto que el consejo, ni quien lo forman, últimamente ha conseguido, ha conseguido desgraciadamente que la denominación más rentable de este país, de vinos de calidad, haya conseguido que ahora mismo esté en horas muy, 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 muy bajas. Y desde luego lo que estamos convencidos de quien ha hecho que esta denominación, sus vinos, su uva, sus viñedos, estén, dijéramos, ahora mismo en un valor bajo, es precisamente la gente que está ahora mismo, la gente que se quiere presentar, que se presenta otra vez para continuar, no sé si es para rematar esta historia, ¿no?, de desgracia, se ha permitido a sabiendas un exceso de plantaciones y que, lógicamente, se está llevando a cabo una producción que ha saturado el mercado. La oferta, estamos hablando de un 30% de lo que es la demanda. Y es que de las 16.000 hectáreas plantadas en 2017, se ha pasado a las 21.000 actuales, una situación que ha llevado al Consejo a pedir la reducción de producción. Está claro que, por tanto, la reducción no es la solución. La solución es tener un consejo más transparente, un consejo más participativo, que dé voz a los viticultores, que dé voz a los bodegueros, y que seamos capaces de hacer un plan, un plan de futuro, un plan a cinco años, para saber qué fines los perseguimos, con qué medios contamos y con qué medios queremos contar. El consejo que tenemos ahora mismo, desgraciadamente, que el espíritu de la ley, por supuesto que dice que ha de ser paritario, seis miembros de productores, viticultores, y seis miembros de laboradores bodegas. Desgraciadamente, no es así. No representa, este consejo no representa a los viticultores. No hemos improvisado, hemos hecho un programa de actuaciones, de lo que pensamos que debe de ser el consejo para el futuro, de lo que pensamos debe de ser nuestra denominación, y ¿cómo lo transmitimos? Pues bien, como digo, hemos hecho un programa de ello, que se está ahora mismo ya repartiendo, junto con la revista Campo Regional, y además a través de los medios WhatsApp, e-mails y demás. Además de eso, tenemos previsto, creo que, charlas en seis pueblos diferentes de la denominación. En el caso de la Ribera del Duero, la preocupación también pasa en estos momentos por el exceso de producción, tras el grave aviso que ha dejado la pandemia. Al haber un exceso de producción, pues han bajado estos últimos años, se ha bajado algo el precio de la uva, y los viticultores ya no tienen el mismo cuidado de la viña. En el momento en que baja el precio de la uva, no se cuida igual la viña, hay labores que no se hacen, se hacen más mecánicas, y la calidad no es la misma. Y Ribera del Duero lo que hay que procurar es que se mantenga la calidad. Entonces los viticultores de verdad, los que vivimos en el pueblo, son los que mantienen los pueblos, y hace falta que sí, que los jóvenes agricultores puedan plantar algo, y eso es lo que hay que ayudar, a los viticultores que se dediquen a la viña, y la mantengan con cierta calidad. Bueno, en la Ribera hasta ahora había un equilibrio entre bodegas elaboradoras y productores, pero últimamente ellos tienen en el Consejo Regulador una mayoría que hasta ahora pues se llegaba a acuerdos con los viticultores, organizaciones agrarias, con cooperativas, pero últimamente parece ser que no hacen mucho caso a las reuniones que hay y las decisiones que se toman entre todos, pues ahora como ellos tienen la mayoría en el Consejo, pues lo hacen a su manera. Bueno, pues allí estamos haciendo la campaña, pues vía grupos de WhatsApp, habrá una charla en Aranda el jueves, hemos tenido reuniones para organizarnos por los distintos estratos, y cada uno va avisando a los que conoce, llamas a una bodega, a un viticultor, porque la mayoría de la gente no sabe ni que hay elecciones, no nos ha llegado una carta donde te diga tienes que votar en esta mesa a tal hora y tal día, llamas a muchos viticultores y vamos, ni idea, pero hay elecciones al Consejo Regulador, no tienen ni idea, la última vez votó el 10% de los electores, entonces eso no es significativo para un Consejo Regulador. Esperemos que en esta ocasión la participación en las elecciones sea mucho más mayoritaria. La salud de nuestras denominaciones de origen es fundamental para el bienestar y futuro de nuestros campos y de sus gentes. En pleno furor de redes sociales y nuevas tecnologías, Tudela de Duero conserva a su pregonero desde hace más de 20 años. Todos en Tudela conocen a Tani, a Tanasio Ureña y su inconfundible voz. Con su furgoneta recorre el pueblo para anunciar todo tipo de eventos. Bueno, normalmente suelo pregonar cuando el ayuntamiento tiene alguna necesidad, bien sea un corte de agua, por ejemplo, un corte de agua para avisar a los vecinos de que se va a producir un corte de agua y así, oye, los vecinos cogen agua, en fin, y están prevenidos. Lo agradecen bastante, concretamente ayer mismo ha habido un corte de agua en una zona de aquí del pueblo y lo estuve pregonando y la gente me daba las gracias, me felicitaba y tal, por avisarles. Pregona todo tipo de actividades, culturales, deportivas, avisos municipales, publicidad, y no solo en Tudela de Duero. Bueno, pues seguimos con la ruta. Mañana domingo, a partir de las 6 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Tudela de Duero, tenemos la película con su título On War. No lo olvides, 6 de la tarde, Auditorio Municipal de Tudela de Duero. El precio de la entrada, 3 seguritos. No lo olvides. Mañana domingo, a partir de las 6 de la tarde. Mi fama se ha extendido ya por... fuera de los límites de Tudela. Entonces me voy a Medina de Río Seco, me voy a... en fin, Benavente, donde me llaman. El último que hemos estado haciendo ha sido Medina de Río Seco. Esto también Guadarrama, toda la Sierra de Madrid. La gente se quedaba alucinada porque por esa zona pues no oían a un pregonero de hace mucho tiempo. Sus avisos y locuciones siempre van acompañadas por música que elige el mismo para cada momento. Así su presencia es inconfundible. Depende de lo que vaya a ser, si es un... ¿Por qué te diría yo? Si son toros, poco pasodol de esta urina. Y si es, pues no sé, algo de teatro, poco otra música diferente. Si es un evento juvenil, pongo música joven. En fin, hay de todo. Va con arreglo a lo que vayas a anunciar. Yo cuando dicen, oye, Tani, queremos que nos hagas esto y tal, te hacemos una cuña, digo, no. Tiene que ser la voz mía porque en el momento que metas una cuña y no seas mi voz, la gente no sabe que soy yo porque aunque la gente no vaya por la calle, están en sus casas y en sus casas, pues me oye. Entonces, mira, a ver qué dice el Tani. Su trabajo como peregonero comenzó hace más de 20 años anunciando los partidos del Club Deportivo Tudela, idea del presidente de entonces. Y desde aquel día no ha faltado a la cita con sus vecinos, sobreviviendo a las tecnologías y redes sociales. En varios puntos del pueblo hay unos paneles informativos electrónicos. Entonces yo cuando empezaron a ponerles dije, madre, digo, aquí ya se ha acabado ya el tema de este y tal. Y me dijeron, tú no te preocupes que aunque se pongan los paneles seguirás poniendo carteles y anunciando con la megafonía. Y aquí estamos. Suena su teléfono a ritmo de paso doble. Mientras no recuerda, la alegría se dio a los más de 100 niños a los que felicitó su cumpleaños durante el confinamiento. Lo hizo junto a Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil. Y llegábamos allí a su casa. Se asomaban a la ventana y yo le ponía a través de la megafonía la música del cumpleaños feliz. El niño alucinaba, el niño o la niña alucinaba de ver las sirenas, las luces y luego cantarle aquello. Pero también ha tenido momentos duros y mensajes difíciles, como cuando participó con su megáfono en la búsqueda de un vecino con Alzheimer que se había perdido y que no tuvo un final feliz. Por donde lo encontraron pasé varias veces llamándole por su nombre, fulanito, fulanito y tal. Soy Tani, si estás por ahí sal y que te veamos y tal. Y al final, claro, cuando ese señor apareció en el sitio por donde yo había pasado, pues me dio mucha rabia porque dije, jolines, ¿qué he pasado por ahí? Y no lo he podido localizar. Hoy despedimos nuestro programa con Tani, uno de los pocos pregoneros que quedan por estas tierras. Hasta nuestra siguiente cita. Yo soy de campo. Anticiparse en el campo es vital. En el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu pack de forma fácil y rápida. Anticipa tu pack en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. En el Santander hacemos tu explotación más sostenible y digital.